El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form Hace unos días el Organismo de Derechos Humanos Amnistía Internacional presentó un informe sobre la violencia que se ejerce sobre la comunidad Pilagá del Bañado La Estrella en la provincia de Formosa Puntualmente la denuncia demuestra que la discriminación, la violencia y la explotación históricas a la que fueron sometidos los pueblos aborígenes en nuestro país aún siguen vigentes El informe nos cuenta que en 1997 la vida de los habitantes de la comunidad de El Descanso en Formosa pertenecientes al pueblo indígena Pilagá sufrió un cambio radical con la construcción del canal del Río del Norte Fue un proyecto de obra pública destinado a derivar las aguas del Bañado La Estrella a una serie de canales que se extienden a localidades y campos próximos Los canales fueron construidos en las tierras de la comunidad y en zonas cercanas Para la realización de las obras, las autoridades provinciales no informaron a la comunidad sobre el proyecto que se iba a llevar a cabo en sus tierras y no cumplieron con los requisitos básicos solicitados por Naciones Unidas en estos casos es decir, lo que se denomina el derecho al consentimiento libre, previo e informado El derecho al consentimiento libre, previo e informado es un derecho humano fundamental de los pueblos indígenas basado precisamente en la noción de que estos puedan tomar decisiones informadas sobre los asuntos que podrían afectar a su modo de vida Este derecho reconoce los numerosos años y más aún siglos en los que los pueblos originarios han tenido que soportar decisiones y políticas diseñadas e implementadas sin su participación y consentimiento Esta solicitud debe ser tenida en cuenta antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a las tierras de los pueblos indígenas Ante la ausencia de este paso Amnistía Internacional le solicita al gobierno formoseño y al nacional que se realicen los estudios técnicos ambientales de manera inmediata y sin mayor demora para establecer si este proyecto es viable para la comunidad pilagá además de tomar las medidas necesarias para que los hombres y las mujeres indígenas de la comunidad que hayan participado en actividades de defensa de los derechos de los habitantes del descanso no sufran ningún tipo de represalia Amnistía Internacional recomienda también que en este y en todos los casos relacionados con comunidades aborígenes sus opiniones sean tenidas en cuenta una solicitud que indudablemente tiene particular significación y simbolismo en este año del Bicentenario Se lo dejo para que lo piense, se preocupe y me despido hasta el próximo encuentro El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fondo Gracias por ver el video Gracias.